Hoy nos toca hacer análisis express de varios productos de audio, ya sea auriculares cableados como inalámbricos, true wireless, neckband y demás. Obviamente no van a conocer mi experiencia total porque si no tendríamos un video de 75 minutos en adelante, pero todo el tiempo me piden hacer top 5 mejores productos de audio, me es imposible hacerlos porque si yo les digo que algo para mi es lo mejor que probé es porque literalmente no probé mejor cosa que eso, y si hago un top 5 significaría que habría probado todo lo otro, entonces es muy complicado internamente decir si puedo hacer un top 5 de estos si es que realmente no probé todas las alternativas. Entonces, 8 productos, ¿pueden adivinar cuál es el mejor? Viendo las cajas, ¿su prejuicio les dice que la caja más grande va a ser el mejor producto? ¿O que tal vez hay una joyita escondida por acá y que sale encima la mitad que es lo que puede costar otro? Los leo abajo en los comentarios, pausen el video y díganme cuál es el mejor en serio. De hecho, apreciaría un montonazo que nos apoyaran con un like en este video, la verdad es que es una buena forma de hacernos crecer cada vez más, gracias a la comunidad suprapisera que nos viene bancando hace un montón de tiempo, y sé que hay un 50% de ustedes que ven otros videos y no se suscriben, así que suscríbanse y activen todas las notificaciones con la campanita si no se pierden de futuros análisis en el canal. Tenemos algunos productos que son medio bizarros también, así que espero que se vean todo el video. ¿Por cuál empezamos? Por supuesto, todos estos productos van a estar linkeados abajo en la descripción por si los quieren comprar. Arranquemos por el que probablemente tiene la caja más bizarra, que no sé si les resulta incluso hasta tétrica. Me encantaría fuera de chiste conocer sus comentarios acerca de cada uno de estos productos porque... Este es genial, o sea, ya son orejas de gato, que en realidad no tienen nada que ver con orejas de gato porque el diseño... Nada que ver, pero bueno. ¿Cuánto creen que cuesta este producto? Porque yo tenía una idea, y de repente cuando me enteré, después de probarlo, dije... No, no puede ser que valgan este dinero. O sea, yo vi esto y dije... Está bien. 25 a 50 dólares como mucho. Y de repente vi que salían 100 y dije... ¿Qué posta? Bueno, está bien. Los Catier MIA vienen con todo esto adentro de la caja. Son unos cuantos accesorios, pero la verdad es que nada increíble por el precio. Me parece igual que está bastante bien. Estos auriculares tienen un driver dinámico de 8 milímetros con una respuesta en frecuencia de 16 a 22 mil hertz. La impedancia es de 16 ohms. Una sensibilidad de 105 dB por miliwatt. La distorsión es supuestamente menor al 1%. Y el chiste de estos auriculares tiene que ver con algo que está acá. ¿Ven que dice menos 196 grados Celsius? Bueno, esta empresa en realidad no es nueva. O sea, la formación de la misma sí. Quien lo fabrica en realidad trabaja hace más de 15 años haciendo productos de audio. Pero invirtieron en investigación sobre tratamientos criogénicos para los cables que según ellos hacen que suenen mejor sus productos. En mi experiencia, nada que ver. De hecho, los cables no cambian nada. O sea, excepto cuando son malos y sí cambian algo negativamente o adrede. Pero no, olvídense. O sea, por esto no van a hacer que suenen mejor de ninguna manera. Y hasta que no tengo un resultado científicamente desmostrado que haga que suene mejor cualitativamente. Olvídense. Los cables, de verdad, no cambian nada. Pero bueno, en todo caso, no es que quiero hablar mal del producto sin siquiera haber empezado a analizarlo. Pero para que sepan un poco estos detalles. El formato de estos auriculares es como si fuera en forma de tapón o de bala. Y sí, tienen conectores MMSX que son súper difíciles de sacar. Son recontraduros, ultrasólidos. Y también cuentan con un O-ring que acá está, pero verán que acá no. Que supuestamente nos permite controlar la espacialidad. Entonces, cuando los tenemos colocados, sonarían más espaciosos que cuando no. Pero uno no está. Y en realidad es porque de fábrica me vino roto lo ring. Por suerte vienen de repuesto, pero en realidad vienen dos más. Podrían haber puesto algunos más, considerando que parece que se rompen fácil. Así es como quedan colocados. Son más o menos cómodos. Lo bueno es que no tocan prácticamente ninguna parte de la oreja. Y sí, son de esos que cuelgan. No es que el cable va alrededor. El cable es un poquito microfónico, pero no tanto. Está ok, pero el sonido es lo que importa. Las frecuencias sub-bajas tienen bastante presencia, pero se descontrolan un poquito cuando empezamos a ir un poco más para arriba. Los medios son distantes, las voces masculinas se escuchan un poco finas y las femeninas se sienten más o menos tapadas. Las frecuencias altas tienen un roll-off bastante pronunciado, es decir, la extensión no es completa. Por suerte nunca llega a ser estridente, pero la verdad es que tampoco brillan en ningún sentido. O sea, no hay nada mágico ni especial. Y por último, la escena sonora está ok, pero hasta ahí. O sea, hasta acá llega. No es mucho más ancha, no hay sensación de profundidad ni nada por el estilo. Por 100 dólares no los compraría absolutamente de ninguna manera, incluso por 50 dólares tampoco. Toda la vida iría, por ejemplo, los Fio FD1, que me parece que por 40% menos son mucho mejores. Siri, no sé por qué te levantaste. Nadie te llamó. Continuamos con los Soundpeats H1. Pidieron productos de esta marca de una manera incesante. Me encanta que venga con un papelito que nos dice, che, este es nuestro nuevo logo, así no te perdés. Está genial. Y viene esto. Con esto. Los accesorios que vienen adentro de la caja son los siguientes. La verdad es que vienen bastante completos por el precio, especialmente considerando que vienen con puntas de Puma marca Comply, así que un golazo súper completo. El diseño de los auriculares, de hecho, es bastante ergonómico dentro de todo. Obviamente depende de la forma de sus orejas, pero incluso tienen un buen aislamiento, o sea, es algo que está por encima de lo promedio de auriculares de este estilo. Son cómodos, no molestan después de varias horas de uso. Y me sorprendieron porque la verdad que no esperaba tanto y dentro de todo para uso urbano en general me parece que está más que bien. Los Soundpeats H1 pesan 6,5 gramos cada uno. Tienen un sistema de doble driver, uno dinámico y otro de armadura balanceada, marca Knowles. Soporta los códecs SBC, AAC y además Aptex. Permite carga mediante USB tipo C y además tiene carga inalámbrica. Según la caja la duración de batería es de 10 horas, ahí me duró más o menos cerca de unas 9, lo cual me parece que está perfectamente bien. Cuenta con pads táctiles en los laterales que permiten hacer distintas acciones, como por ejemplo bajar o subir el volumen, o hacer doble tap para pausar o reproducir o avanzar la canción. De hecho, hay un modo que se activa haciendo triple tap en los dos en simultáneo. Ojo porque si hacemos triple tap en uno solo va a activar, por ejemplo, el asistente de voz, que va a depender del sistema operativo al cual estamos conectados. O sea, en el caso de iOS, Siri. En el caso de Android, el Google Assistant, que es mucho, mucho más útil que Siri. Siempre que pueda voy a bardearlo porque Siri es malísimo, no sirve para nada. Así que lo dije. Y el modo gamer lo que hace supuestamente es reducir un montonazo la latencia, pero consumiendo un poco más de batería. Sin embargo, no funciona bien. Ya sea mediante AAC conectado a un iPhone 12 Pro Max, como vía aptX conectado a, por ejemplo, un LG Velvet. En los dos casos sucede exactamente lo mismo. Y es que hay como unos micro cortes y dropouts. O sea, hay unos pops, unos... Cada rato como que se corta un poco el audio. No está bueno, entonces el modo gamer no va. Sin embargo, la latencia mediante AAC, en el caso del iPhone, es bastante baja. O sea, se puede utilizar para ver videos en YouTube. Hay una leve desincronización, pero no es tan grave. Y en el caso de aptX con el LG Velvet, ahí sí, ya se desincronizaba bastante. Se torna un poquito tedioso a la hora de ver videos. Si es que tienen que sincronizar, por ejemplo, una boca con lo que está diciendo. Como es este el caso. Y seguramente Flan desincroniza algo para molestarlos. Y segurísimo. Un detalle importante es que si se los van a poner en la oreja antes de que se conecten o ni bien los sacan de la caja, ojo porque los sonidos son bastante fuertes y molestos. Así que les diría que los emparejen afuera de las orejas y después, recién ahí, los coloquen. Las frecuencias sub-bajas son notoriamente fuertes y caen un poquito yendo más para arriba. Las voces y frecuencias medias se pueden perder un poco justamente por esta presencia tan polenta en frecuencias bajas. Hay un pozo que se siente bastante cuando se mezclan varios tracks. O sea, se termina embarrando un toque todo el sonido. Las frecuencias altas suenan un cacho artificiales, pero al menos están bastante presentes. Tuve un problema de conexión con el auricular izquierdo, donde hacía dropouts leves, pero al rato volvía. Así es como se escuchan los micrófonos cuando mandamos un audio a través de WhatsApp. La verdad es que por el precio de más o menos unos 60 dólares me parece que están bastante bien. Son ideales para EDM, o sea, música electrónica en general, y Synthwave, ¿por qué no? Entonces, entre que las frecuencias bajas tienen bastante presencia y tienen una buena duración de batería, les diría que están bien para uso urbano. Obviamente no tienen cancelación de ruido activa, ya tenemos otros que sí la poseen acá. Pero bueno, tampoco podemos exigir que la tengan por este precio. Si fuera mi dinero ahorraría un poquito más y compraría los Stylish de One More, que ahora están 80 dólares, los rebajaron desde los 100 y me parece que suenan mejor en general y hasta nos ofrecen una calidad de conexión, un rango superior a estos, pero obviamente por más dinero. Ah, eso sí, está bien diseñado el case. O sea, los auriculares entran y enganchan perfectamente. La adherencia magnética es más que correcta. Vamos con los Vivo TWS Neo, que son los primeros auriculares del mundo que soportan en Bluetooth 5.2. ¿Qué cambia esto? No mucho. Flan se los podrá decir por acá, porque realmente no hay muchas diferencias. Estos me los mandaron de prepo, o sea, sin previo aviso. Y bueno, ya saben que los auriculares de este estilo a mí particularmente no me caben mucho porque literalmente no me caben bien en las orejas. O sea, son copia de Airpods y, bueno, sí, o sea, tal vez, ahí están. No se caigan tan fácilmente, pero sí, se me salen y la realidad es que tampoco puedo hacer un buen sello. Entonces, si me los coloco a la fuerza y presión y los tengo así, tal vez pueda tener un poquito de sello, pero son semiabiertos básicamente. La calidad de construcción y desarrollo de todos los materiales y demás, empecé que está bastante bien, pero sobresalen demasiado y por el precio y demás, si quieren algo así, cómprense unos Airpods, ya sea si los van a usar con Android o iOS, y listo. Estos tienen la posibilidad de hacer taps en los costados si es que quieren hacer tal cosa o tal otra. Incluso hay una aplicación en donde pueden personalizar varias cosas, pero desde el vamos, por lo que valen, no se los voy a recomendar porque prefiero toda la vida comprar otros auriculares. Lo lamento mucho, pero no hay mucho más que les pueda decir porque realmente no les quiero hacer perder demasiado el tiempo, excepto por las especificaciones técnicas. Los Vivo Neo TWS de Oppo pesan 4,7 gramos cada uno, están certificados IP54, tienen un driver dinámico de 14,2 milímetros, cuenta con sensores capacitivos integrados que le permite saber si están colocados o no para pausar o reproducir la música, y según la caja la duración de batería es de 4,5 horas por cada uno, lo cual la verdad es que no es demasiado. Pasemos entonces a un producto que me gustó, finalmente puedo decir que de este video se van a llevar algo bueno que pueden comprar y son los Tronsmart Apollo Bold. Estos son auriculares True Wireless que cuentan con cancelación activa del ruido con dos micrófonos, uno que es de Feed Forward y otro que es Feed Back. O sea, es el híbrido como por ejemplo el que tiene los Sony WF-1000XM3, si me acordé bien, bueno, parecido. Y básicamente cuenta con todo lo que pueden esperar de auriculares True Wireless para 2020, 2021. O sea, pads táctiles en los costados, un LED indicador, después sensor de proximidad. El diseño es medio raro porque es como si fuera estilo de botón, pero funciona. La verdad es que pensé que iban a ser más incómodos, pero en realidad terminaron siendo ok. O sea, no es que son los auriculares más cómodos que probé en toda mi vida, pero están bien. Incluso no les tenía fe para hacer ejercicio y aguantaron, o sea, haciendo abdominales en colchoneta, moviéndome bastante rápido, no se cayeron de ninguna manera, pero no son los auriculares que me quedan más seguros de todo lo que he probado. Sin embargo, se pueden utilizar. De hecho, les leo las especificaciones técnicas. Los Apollo Bold pesan 7 gramos más o menos cada uno, tienen un driver dinámico de 10 milímetros. La duración de batería es de hasta 7 horas con el ANC activo, y en el caso que esté desactivado, hasta 10 horas. En ambos casos, con el 50% del volumen, lo cual es un montón. Entonces, ¿qué onda el ANC? La verdad es que bastante bueno. No esperaba que fuera tan fuerte en la calle cuando estamos reproduciendo música. No es más fuerte que, por ejemplo, el de los One More que probamos hace un tiempo, y además tampoco le gana a los Sony WF, bla, bla, bla. Pero me parece que por el precio están bastante bien. Cuando empiezan a reproducir música, encima se tapa un poco más el sonido. Por ejemplo, si van caminando por la calle, pueden incluso resultar un poco peligrosos. Por suerte, es fácil activarlo o desactivarlo. Es cuestión de mantener presionado, en realidad, apoyado el dedo, y hasta hace una curva suave de desaparición y aparición del ANC. O sea, cuando lo activa y lo desactiva, no es que hace tuc y lo corta o lo activa de una. Así que bastante bien. Y la calidad de sonido es, dentro de todo, bastante balanceada. Pero, obviamente, con una firma en B un poco marcada. O sea, no es un perfil plano ni por casualidad, pero no está tan marcado en B que sea ultra, recontra, orientado a consumidor general de siempre y ya está. Entonces, las frecuencias bajas, no las subbajas, sino que están un poco más arriba, están bien marcadas, tienen bastante precedencia. En frecuencias medias y altas nos encontramos con un sonido que es bastante claro y definido. Nunca llega a ser estridente ni brillante, entonces podemos tenerlos colocados por horas y horas en las orejas. Y la verdad es que la duración de batería también me pareció más que buena. Si bien nunca llegué a esas 7 horas que hice la caja, antes de las 3-4 horas los ponía a cargar y nunca tuve ningún inconveniente. Diría que pueden llegar fácilmente a unas 6 horas. El tema es que el 50% del volumen acá es bastante alto. Yo nunca llegué a utilizarlo a ese nivel. Generalmente lo tengo del 30% para abajo. Y en ese caso tal vez llegan a tener una duración de batería un poco mayor. Entonces, de mi lado, muy recomendados. Les diría que de todos los que están acá, son de los que más me gustaron. Y antes de cerrar, así es como se escuchan los micrófonos cuando mandamos un audio a través de WhatsApp. Vamos a divertirnos con estos dos productos. Son similares en precio, diría que idénticos, dependiendo de si es que los consiguen. Porque creo que uno incluso está discontinuado, pero que tal vez lo pueden conseguir en algún lado. Pero bueno, a veces buscan lo más económico posible y en esto dicen Ah, che, pero esto está orientado a Hi-Fi, puede ser que esté bueno por 25 dólares a menos. Desde ya les digo, no compren ninguno de estos dos. No por el precio, sino porque son malísimos. O sea, les voy a decir, todo esto es lo que viene adentro de la caja de este. Y todo esto es lo que viene adentro de la caja de este. Pero, les voy a dar las especificaciones, pero simplemente para que las tengan. Los KB Ear Opal tienen un driver dinámico de bajo no saber cuántos milímetros de diámetro. La impedancia es de 16 ohms. Tenemos obviamente la respuesta en frecuencia genérica de 20 Hz a 20 kHz. Me mata porque el largo del cable es de 120 cm más menos 5 cm. Lo cual me da a entender que a lo ferretería agarran el cable y dicen Bueno, por acá me lo cortan y ya está. Y los KB Ear F1, por el contrario, tienen un driver de armadura balanceada. Después, excepto por la impedancia de 22 ohms, las especificaciones técnicas son prácticamente las mismas. Estos se ven así. Y tienen forma también como de bala, pero de plástico. O sea, es una, supongo, única inyección. Me mata porque el diseño es extremadamente recontra, mega simple. Si prestan atención acá, pueden ver el driver que está ahí escondido. Y estos otros se ven así. O sea, son, digamos, un poquitito más tradicionales. Eso sí, la calidad de construcción me parece que está bien, por más que sea toda muy plasticosa. Se lo siente sólido, no tengo nada que criticar con respecto a este aspecto. Acá el problema no es el cable, ni los accesorios, ni el confort, porque dentro de todo están bien. O sea, son auriculares recontra livianos que no molestan a la oreja después de muchas, muchas horas. Sino el sonido. Hace mucho tiempo que no he probado auriculares tan malos. En serio. Son malísimos. No puedo creer que alguien dijo, che, si esto es vendible y alguien nos va a dar un review positivo porque son invendibles. Y mis notas sobre los Opal son las siguientes. Entonces, frecuencias bajas que existen sólo en medias bajas y encima muy empotradas. Medios elevados, voces con un sentido de falsedad enorme. Frecuencias altas con un roll-off notorio. Todo malísimo. Literalmente puse todo malísimo. Se escuchan como radio vieja mono. Desastre. Pero, tenemos este. Los KB-Ear KS2. Que, si los guardé al revés, no importa. Estos son híbridos. Y tienen una forma también parecida a tradicional, pero apuntan a ser un poquitito más ergonómicos. Estos, en vez de utilizar un conector MMSX, utilizan uno de dos pines. Y todo esto es lo que viene adentro de la caja. La verdad que es lo suficiente. Los KS2 vienen con un driver dinámico de 10 milímetros y uno de armadura balanceada de, vaya uno a saber quién. La impedancia es de 16 milímetros y también, respecto a frecuencias, es la genérica de 20 a 20 kHz. Estos auriculares son, dentro de todo, bastante cómodos. Son súper livianos. Así que los pueden tener puestos ahí en las orejas durante unas cuantas, cuantas horas. Ojo, no son true wireless. Tienen cables, solamente que me los puse así nomás. La capacidad de aislamiento es promedio, lo cual no significa que sea mala. Ojo. Las frecuencias bajas tienen bastante cuerpo. Aunque están un poquito elevadas y pueden tapar un poco las medias bajas. De hecho, hay un rumble, un temblor en las sub-bajas. Aunque esto puede provocar un poco de descontrol. Las voces masculinas pueden resultar no necesariamente muy distantes, sino tapadas. Y las femeninas son un poco más agudas de lo que deberían ser, comparadas con otro sonido de referencia. Las frecuencias altas, lamentablemente, no tienen una extensión total. Y son un poquitito brillantes en la zona de 14 kHz, pero nada grave por el precio. En general, no deberían cansar demasiado rápido el oído. Estos también son ideales, entre comillas, para EDM. En general, principalmente en aquellas canciones que no tienen vocales. Ahora bien, por más o menos unos 25 dólares, hay otras opciones, pero estos están ok. O sea, en este segmento de precios realmente no se puede pedir muchísimo más. Puede haber otra opción que esté orientada a un sonido un poco más plano, o que tenga un sonido un poco más articulado, seguro. Pero están bien, especialmente al lado de estos otros dos. Mi recomendación personal es que si están buscando gastar 25 dólares y pueden esperar, por ejemplo, dos meses más para ahorrar un poco y gastar 50 o 60, entonces háganlo, van a encontrarse con productos que son muy superiores a lo que pueden encontrar acá. Y por último, mis favoritos. Los OneMore Dual Driver ANC Pro. Que lamentablemente no probé el año pasado cuando debía hacerlo. Pero parecen auriculares neckband comunes y que van a estar ok y ya está, pero en realidad no hicieron bastante bien unas cuantas cosas. Desde el Vamos, ya OneMore medio como que viene perfeccionando el formato de neckband hace un tiempo. Y esta no es la excepción. Los accesorios son todos estos. Hay puntas de distintos tamaños, viene un bolsito, vienen cables, viene de todo. Verán que estos cuentan con un conector USB tipo C a tipo A y además con uno tipo C a 3,5 milímetros. Y no es que solamente podamos conectar el tipo C de estos auriculares a uno 3,5 milímetros, por ejemplo, para cabrearlo a un teléfono que tal vez tenga ese conector todavía o por qué no a la PC. Sino que además podemos sacar audio digitalmente desde la PC o de donde sea, por lo que sea de tipo A, al tipo C de estos auriculares. Que no es lo ideal porque estamos comprando un producto para utilizarlo inalámbricamente. Pero en caso que queramos hacerlo para preservar la calidad del sonido al máximo, por eso lo Pro, o que simplemente queramos utilizar los cableos porque se nos agotó la batería y no queremos esperar que se carguen, se puede hacer. Así que desde lo vamos, buenísimo. Es más, hasta pensé en hacer un análisis dedicado a este producto por lo tanto que me gustó. Especialmente comparado contra los otros, en general. Pero dije, no, vamos a dejarlo como la joya de este video. Y sí, lamentablemente son los más caros. Pero por todo lo que ofrecen me parece que están bastante bien. Porque no solamente soportan el DAC como codec máximo, sino que además cuentan con cancelación de ruido activa, con el sistema híbrido. O sea, es feed forward más el feed back con el sistema propietario de One More. Que hace rato que lo vienen trabajando y en este caso me parece que es de las mejores iteraciones. Y hasta los controles están todos muy bien colocados, se entiende todo muy bien. Es súper intuitivo, se aprende todo en la primera media hora de uso. Y hasta los sonidos del sistema son placenteros de escuchar. Están bien en el volumen, está todo muy bien hecho. Por ejemplo, con este botón pueden controlar el nivel de ANC. Ya sea el nivel 1, que es el más fuerte, o el 2, que es más orientado a bajar un poco, por ejemplo, los sonidos en un restaurante, un café o lo que sea. Así que están solos y no quieren escuchar a nadie. Y además, este botón que está ahí nos permite reducir el ruido del viento cuando estamos en la calle o si tenemos un ventilador pegándonos en la cara de una forma tan eficiente que realmente me sorprende. O sea, obviamente sería ideal que esto estuviera integrado al algoritmo de procesamiento de los micrófonos y demás, y que esto lo corta automáticamente, pero por lo menos tenemos la opción de hacerlo a mano. Como, che, hay mucho viento, no me lo quiero bancar más. Apretamos acá, hace el ruido este fantástico. Y prácticamente no se escucha nada, o sea, es genial. Si van por la calle todo el tiempo, esto es una de sus principales molestias. Estos auricoles D10 lo manejaron re bien. Los Dual Driver ANC Pro de One More cuentan con un driver dinámico de 13,6 milímetros y otro de armadura balanceada. La respuesta en frecuencia es de 20 a 40 mil hertz. Pesan 44,6 gramos, la verdad es que por todo esto no es demasiado, especialmente considerando que gran parte de este peso reposa sobre nuestro cuello. Poseen un poco de resistencia al agua o principalmente transpiración mediante su certificación IPX5. La duración de batería con ANC es de hasta 15 horas y sin ANC es hasta 20 horas. Todo con el volumen al 50%. La duración de batería está más que bien, pero aún así con 10 minutos de carga logran tres horas de reproducción. Y sí, son magnéticos, así que cuando tenemos esto reposando en el cuello los podemos tirar ahí y quedan juntos. Y así es como se escuchan los micrófonos de los TWS ANC Pro de One More, que debo decir que se escuchan bastante claro. La calidad de sonido en este caso es mucho más balanceada, si bien tiene un poco de fuerza en frecuencias bajas y no dejan de tener esa claridad extra en las altas, tiende a estar un poco más orientado, un sonido un poco más plano y como les dije más balanceado en general, entonces no hay sonidos extremadamente distantes o que se embarran demasiado por estas frecuencias bajas que se elevan un poquito. La verdad es que de todos estos me parece que son de los que mejores suenan en general. Obviamente se los conectan vía el DAC, no a través de un iPhone que solamente llega hasta A6, no sé si es que en algún momento van a cambiar esta cosa horrible, que como calidad de conexión está buenísima, pero como calidad de sonido está hasta ahí. Le van a poder sacar mucho más jugo con el DAC. El ANC ya sea en interiores como en la calle funciona muy bien. Cuando activan el modo antiviento lo que hace, más allá de cortar el viento, es reducir un poco las frecuencias bajas, o sea las vamos a percibir como un poco más bajas. Esto es esperable, pero me parece que es un buen trade-off considerando que no vamos a escuchar ese viento todo el tiempo rozando la oreja. Y es un producto que simplemente me parece que está muy bien ejecutado y hasta les diría que me gustaría ver algo parecido, pero en modo True Wireless. Que si bien ya tenemos técnicamente una opción, no es lo mismo con respecto a cómo lo ejecutaron. Entonces no quiero extender más la duración de este video, que no sé qué tan largo se hizo, pero bueno, 8 productos en un solo video. Así que si eso no gana su like, su suscripción y otras cosas, ya no sé qué más hacer. Este, sin duda, si bien es el más caro, me parece que es el mejor de todos, pero si no quieren un neckband, entonces el Tronsmart Apollo Bolt me parece que está bastante bien. Y los otros es su decisión. La realidad es que como joya rescato a los KB-Ear KS2, pero si pueden ahorrar para algo un poco mejor, sería ideal. Y después los Soundpeats H1, también una revelación. Quiero probar más de esta marca. Así que hasta acá llegamos. Los leo abajo en los comentarios. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.